Me imagino que los más chicos se están volviendo locos con lo que tengo acá atrás. Y ustedes los grandes también, ¿por qué no? Ya estamos de regreso con más integración activa y seguimos compartiendo más de lo que fue Expo Bio 2016. Sigo en Expo Bio 2016 y ahora llegó el momento de Acá me planto yo. Y vamos a visitar lo que es la Escuela de Reforestación. Vení. Ahora estoy con Alejandro Iliar, él es de la Escuela de Reforestación presentes en Expo Bio 2016. Alejandro, contame cómo nace la Escuela de Reforestación y cuál es el objetivo. Bueno, la Escuela de Reforestación nace como muchas cosas, con un sueño. Un sueño de tener más árboles en la ciudad. Y bueno, decidimos hacer eso a puertas abiertas. Y hoy la Escuela de Reforestación es un vivero escuela de plantas nativas que produce compartiendo la actividad con la Mutual NINSEI, que es una Mutual de Servicios Culturales. Y básicamente lo que hacemos es cultivar con el mayor número de personas que se pueda árboles nativos de la región río platense. Organizamos salidas para ir a plantar. Organizamos capacitaciones porque nos interesa capacitarnos, hacer cada vez mejor lo que hacemos. Así que una vez por mes convocamos a un taller o a una capacitación, a algún tema puntual. Y también salimos una vez al mes y podemos a plantar. La idea es motivar a hacer más árboles. Siempre con la idea de conectar a la gente con lo natural. Creemos que es algo sano, creemos que hace bien volver a estar con la naturaleza. Y bueno, nuestra herramienta para hacer ese click en las personas es poner la semillita, hacer un árbol, tener la experiencia de volver a sentir la tierra. Y bueno, hoy vamos a estar acá compartiendo distintas experiencias. Vamos a hacer talleres de cultivo de plantas nativas. Vamos a hacer prácticas de vivero, contándoles qué es lo que hacemos. Vamos a dar también talleres de compostaje. Algo de huerto también, porque también producimos alimentos y sustratos. Y bueno, vamos a estar acá compartiendo eso con todos los que quieran acercarse. Y bueno, mostrando un poco de la producción que tenemos allá en la escuela, que son árboles nativos. Trajemos alguna selección para, bueno, el que quiera llevarse, nos ayuda a solventar la construcción del nuevo invernáculo. ¿Vieron esta belleza que tengo acá al lado mío? Bueno, aunque no parezca un poco, llegamos a Gastronomía Saludable en Expo Bio 2016. Y ahora vengan, acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¿La familia disfrutando de Expo Bio 2016? Sí. Sí, venimos todos los años. Vinieron este segundo año y la verdad que sumándose a la sustentabilidad. Sí, siempre. Sí, tenemos un pequeño microemprendimiento. Y bueno, tratamos de consumir todo lo que sea ecológico, sustentable. Tenemos un microemprendimiento de alimentos. Alimentos, verduras. Y bueno, acá tenemos gente conocida en los stands. Y es más o menos una familia que se arma, una red. Tenemos mucha gente conocida. Es más, la gente que conocemos, que nos provee de algunos productos, son conocidos nuestros de acá, de San Isidro. Bueno, disfrutando entonces. ¿Fuiste a dibujar hace un momento? Sí. ¿Dibujaste al aire libre? Sí. Bueno, a seguir disfrutando entonces de Expo Bio 2016. Muchas gracias. Estoy ahora con Gil Sela. Gil Sela, buenos días. Presentes con el emprendimiento Aluminium. Aluminium, sí. Y Aluminium es una marca sustentable, por suerte. Y nos dedicamos a reciclar, reutilizar, reinventar los abridores de las latas. Es decir, con esos abridores hacemos un poco de todo. Y además también utilizamos lo que son los fondos de las latas. Por ejemplo, esa carretera está hecha tanto con el abridor como con el fondo de la lata. Qué belleza, porque algo que uno vive, vivimos consumiendo la latita de gaseosa, la latita de Coca-Cola. Y pensar que con la chapita con la que abrimos, con la latita en sí, podemos generar, la verdad, que artículos divinos. Porque en realidad yo tengo el concepto, y creo que hay muchos diseñadores sustentables, que transformar basura en algo bonito, usable y a la moda es un trabajo como cualquier otro, pero tiene su plus. Entonces, la transformación de algo que uno tira y transforma en arte, en belleza, o en lo que fuera que sea reutilizado, para mí está perfecto. Bueno, seguimos y ahora estoy con Sergio Fasani de Brotes. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Brotes somos un colectivo de diseñadores, comunicadores y artistas. Y trabajamos en distintos proyectos que conviven dentro de nuestro espacio, todos relacionados con el reciclaje y con proyectos sociales, con impacto social. Está Petit, que es una procesadora de envases de botellas plásticas, que tritura las botellas para reducir el espacio. Tenemos este proyecto de composteras que se llama Compostate Bien, que las realizamos a partir de bidones de pintura viejos. Y trabajamos con Plasticando, que son unos talleres que damos de reciclaje de plástico simples para chicos, estuvimos hasta hace poco en Tecnópolis con eso. Y Proyecto Mutant es el otro de los proyectos. Hoy, Proyecto Mutant, trabajamos junto con la Fundación Garrahan y reciclamos las tapitas que la gente dona a la Fundación. Ellos nos dan esas tapitas trituradas y a partir del triturado lo moldeamos mediante calor para que tomen distintas formas. Hoy estamos trabajando con lámparas y con macetitas y estamos diseñando nuevos productos a partir siempre desde la movilienda de tapitas. Con las tapitas de la Fundación Garrahan, que cada uno colabora en su vida cotidiana, en la vida diaria. Y se generan cosas divinas, porque la verdad, estas lámparas las podíamos ver hace un momento nada más también, acá en el centro de lo que son todos los stands. Y divino, divino, Sergio, la verdad. Genial, me alegro, me alegro. Pero buscamos eso, como utilizar esto directamente con un proceso simple y que se note que es reciclado también. Que mantenga cierto ese código del material, pero bueno, logrando algo orgánico a partir de un material que hubiera sido descartado. Sergio, ¿cómo puede hacer la gente para informarse más acerca de ustedes, buscar y colaborar? Sí, pueden contactarse con la Fundación Garrahan, obvio, informarse en qué lugares dejar tapitas para aportar al proyecto. Y nos pueden buscar en Facebook, como Brotes, ahí en la página de Brotes de Facebook o en brotes.com.ar pueden encontrar información sobre todos los proyectos con los que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, felicitaciones por el trabajo que hace. Muchas gracias, gracias por pasar. Seguimos y ahora me encuentro con una propuesta sumamente interesante para los más chiquititos. Alejandro, Mirta, un placer hablar con ustedes y presentando lo que son los pañales ecológicos. Sí, así es, pañales ecológicos, para no usar más pañales descartables. ¿Y cómo nace este emprendimiento y con qué objetivo principalmente? Bueno, mirá, te cuento, los pañales de tela no los inventamos nosotros, ya existen en todo el mundo. Hace siete años, cuando nace mi hijo el más grande, nos regalan tres pañales que nos traen de Estados Unidos, nosotros no los conocíamos. Y así fue que los empezamos a usar y nos parecieron buenísimos y quisimos comprar y acá no había. Así fue que, bueno, dijimos, bueno, esto hay que hacerlo. Así que primero empezamos haciendo para nosotros, encontramos las telas, buscando un poco. Y bueno, de a poco se fue convirtiendo en un emprendimiento y ahora ya hace siete años que hacemos pañales. Y año a año hemos ido creciendo y por suerte estamos vendiendo en todo el país. ¡Qué maravilla! Mirta, y ahora sumándose a Expo Bio 2016. Sí, sí, sí. Con mucho gusto para que esto tenga difusión, porque lo importante es eso. Nosotros a veces no encontramos el canal exacto para difundirlo. Sabemos que es un producto que funciona, que lo que mejor tenemos es la calidad de vida para la cola del bebé, que es un producto que sabemos que funciona perfecto, perfecto, que las mamás... Bueno, mi hijo, él tiene más facilidad como para explicarle bien todo lo que aporta este pañal. Bueno, nos interesa mucho que llegue a todo el público. Bueno, estoy ahora con Flor e Ignacio. Ellos son de Botica Puro, Conciencia y Naturaleza. Buenos días, Flor. Buenos días, Ignacio. Un placer hablar con ustedes. Gracias. Flor, contame un poquito cómo nace Botica, que la verdad que es muy interesante eso. Bueno, nosotros empezamos ya este proyecto hace siete años atrás, un poco por necesidad. Nosotros tenemos dos niños. Uno tiene una gran intolerancia a los químicos sintéticos, tiene autismo y es muy sensible. Con lo cual, bueno, empezamos a hacer estudios afuera y demás y a tomar conciencia de las letras chicas de las etiquetas. O sea, empezamos a ver que no podíamos usar un montón de productos que estaban en los productos que estábamos usando en Argentina. Con lo cual, bueno, cuando empezó a viajar algún abuelo, alguien de la familia, tráeme un jabón, tráeme un shampoo, tráeme un baño de burbujas. Y bueno, en un momento dijimos, tratemos de hacer el jabón acá. ¿Cómo vamos a hacer? Esto va a ser insostenible. O sea, es una necesidad. Y bueno, viajamos a Paraguay, viajó en realidad a él, en un momento complicado de la Argentina. Las muestras nos quedaron del otro lado. Bueno, y siempre decimos que Botica es un poco una carrera de milagros, en el sentido que, bueno, todas las cosas que no iban a ser fáciles, obviamente, pero empezaba todo con, no, eso es imposible, ¿no? Acá eso no lo van a poder hacer. Bueno, hoy en día, la verdad que estamos muy orgullosos de, bueno, esto que hoy existe, ¿no? Una necesidad que llevó a algo que era difícil, pero no imposible. Ignacio, y es hoy que ustedes ofrecen sus productos también a un montón de familias que quizás se encuentran en la misma situación y son su solución. Sí, de algún modo sí. Y también nosotros formamos una asociación de padres de niños autistos junto con otros padres, ¿no? Y ellos también siempre fueron como una especie de sostén en su demanda para nuestros niños que harían más productos y por qué no sacan la pasta dental y por qué no hacen el shampoo. Y, bueno, lo que nació siendo con un jabón, que fue nuestro primer producto, hoy en día es una línea bastante completa y, bueno, aspiramos a tenerla mucho más completa porque sabemos que todavía nos faltan muchos productos de necesidad. Pero, bueno, siempre quisimos hacerlo desde el lugar de que sea no solo para pieles sensibles o para aquellos que tuvieran una necesidad, sino para todos aquellos que quisieran tener una mejor calidad de vida. Entonces, desde el inicio arrancamos con una conciencia de que los productos sean ecológicos, de encontrar siempre con lo que tenemos a mano en la Argentina, ¿no? Porque muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible y nuestra idea era que, bueno, que pudiéramos tener acceso a esos productos que no estaban. Entonces, bueno, en la medida que fuimos encontrando nuevas materias primas y nuevas formas de producir, lo fuimos haciendo con lo que yo llamo con conciencia para demostrar también un poco como ejemplo de que una producción saludable se puede hacer, no es de un día para el otro, es un camino. Todavía no podemos decir que estamos en una producción 100% saludable porque ni siquiera hay envase, ni siquiera hay montones de cosas que todavía faltan desarrollar. Pero el hecho de crear la demanda, de que la gente cada vez toma más conciencia de estos productos, nos alienta a decir que, bueno, quizás dentro de unos años toda la producción, tanto de cosmética como de alimentación, sea saludable en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y es por eso que ahora me encuentro con Guillermo Gutiérrez, él es director ejecutivo del Patronato de la Infancia. Buenos días, Guillermo. Buenos días, ¿cómo estás? Guillermo, contame un poquito para la gente qué es Patronato de la Infancia y cómo se da esta relación con Expo Bio 2016. Bueno, el Patronato de la Infancia es una asociación civil, tiene 124 años de vida, siempre estuvo trabajando ininterrumpidamente para la niñez carenciada, empezó con un objetivo muy claro que era ayudar y asistir a los hijos de inmigrantes que venían en la época del 1892 aproximadamente, fue mutando con los años y actualmente estamos trabajando con dos escuelas. ¿Cómo llegamos acá? Llegamos por intermedio de un vínculo que hay entre la organización y la Comisión Directiva del Patronato de la Infancia. Ellos, como están preocupados por el medio ambiente, están preocupados por un poco todo lo que es la parte del cuidado futuro, de lo que va a suceder con el clima y con cómo podemos aprovechar un poquito todo lo que tiene que ver con los materiales y los productos, consideraron que una entidad que está apoyando a la niñez, a la educación, a los valores y a la salud, era una asociación indicada para acompañar y para donar parte de este ingreso. ¡Gracias! 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 Todo lo que significaba la sustentabilidad y el medio ambiente y nos inspiramos en todo eso para desafiarnos a nosotros mismos, es decir, vamos a armar el primer parque temático de la sustentabilidad en San Isidro y así lo estamos haciendo y la gente por suerte nos está acompañando, pero más importante también es que nos responden todas las organizaciones, emprendedores, empresas, instituciones, todo lo que significa la temática de la sustentabilidad reunida en un mismo espacio, en un mismo lugar y con propuestas tan variadas que hacen que las familias se acerquen. Así es, con propuestas variadas que incluyen al más chiquitito hasta el más grande con distintas temáticas. Y hoy sábado, Esteban, está la maratón, contame un poquito de qué se trata. Bueno, al maratonista no le gusta llamar maratón a lo que no es maratón, pero bueno, es un poco así, es una carrera inclusiva, la llamamos Corre por el Otro para generar conciencia sobre lo que significa el respeto al prójimo, pero fundamentalmente sobre lo que es actividades al aire libre, vida sana, aprovechando este lugar, este marco, y lo que demuestra que Espobío es un parque temático de la sustentabilidad porque te ofrece desde una carrera como la que te estamos contando, este parque como es Espobío Infantil, y la posibilidad de probar un auto eléctrico, o recorrer una casa sustentable, o ver lo que sucede con las energías renovables. Y además la gente, en este concepto de la sustentabilidad también, puede recorrer un mercado de más de 200 emprendedores que tienen que ver con el campo del diseño, la producción, servicios vinculados a la sustentabilidad. Estuvimos recorriendo y la verdad que ha sido maravilloso vivir lo que es Espobío y que sigue, que tiene todavía para rato, y bueno, desde nuestra parte felicitarlos y agradecerles por este movimiento increíble que hacen y que va sumando conciencia para un futuro mejor para todos. Bueno, de esto se trata, el interés de los medios cada día es más evidente, la cobertura de ustedes para nosotros es fundamental para darle amplificación a todo lo que estamos haciendo, se da una relación orgánica con los medios, donde cada uno cuenta su historia, su experiencia en Espobío. En un solo día no basta para vivir todo lo que sucede acá adentro, por eso seguramente los estemos viendo mañana. San Isidro Sustentable presente en ExpoBío 2016, ya en esta segunda edición. Marcos, Rodrigo, presentes acá, presentando algunas de las actividades que lleva adelante San Isidro para la sustentabilidad. Así es, una de las que podemos mencionar es la recolección de material tecnológico que surge del convenio que firmó la Municipalidad de San Isidro junto a la Fundación Equidad. Básicamente lo que consiste es que utilizamos algunas plazas del municipio como lugares de acopio, donde el vecino nos acerca al material tecnológico, él mismo se envía a la Fundación Equidad, donde ellos a partir de su taller de reciclaje que reacondicionan todo el material y nos devuelven computadoras nuevas para ser donadas a jardines, merenderos, centros de jubilados, asociaciones civiles y demás. Ya llevamos cuatro campañas realizadas y donamos más de 80 computadoras. Bien, así que el vecino tiene que estar atento porque esta campaña se va comunicando y aquellos elementos electrónicos que uno cree que ya no funciona más pueden ser reutilizados. Sí, sí, por supuesto. Todo sirve, aunque no parezca, capaz alguna piecita y con esa piecita se hace una computadora nueva y el objetivo de esta campaña es dobles. Achicar la brecha digital porque de esta manera se le acerca a esta tecnología a gente que hoy no tiene la posibilidad y además, bueno, reducir el volumen de este material que es altamente contaminante. Así es. Bueno, Marcos, ahora vos me vas a contar acerca de lo que tenemos acá enfrente, una bici, una bici con la que puedo proyectar. Exacto. Esta bici genera energía, esa energía es almacenada y una vez que es almacenada para borrar la huella de carbono o no perjudicar al medio ambiente, no estamos conectados en ningún tipo de electricidad de red. La electricidad es generada por la persona que pedalea y nos devuelve la energía y en el momento, mientras pedalea, ve el spot publicitario nuestro donde le explica lo que hace San Isidro Sustentable por el medio ambiente. Ahora me van a ver pedalear, me van a ver proyectar con energía de mi propio cuerpo, energía física a través de la bici. Y también Marcos San Isidro hace poco lanzó una campaña de reciclado de aceite usado de cocina. Esta es una campaña que largamos con nosotros, que somos la Fundación, la Organización Equilibrio Sustentable, una organización, una ONG, que trabajamos por el medio ambiente y tenemos varias campañas, entre una de las cuales es esta, que, bueno, simplemente esperamos que los vecinos nos traigan aceite usado de cocina, lo filtren, si pueden, si no pueden, lo traen igual, lo ponen en una botella de plástico, nosotros eso lo recibimos en centros de acopio que están dispuestos gracias a Carrefour, que nos dio el espacio, y con ese aceite nosotros lo filtramos nuevamente y hacemos talleres de jabón orgánico y artesanal. Estamos trabajando con varias fundaciones, por ejemplo, con la Fundación Nargalita Barrientos, y, bueno, de ahí ese resultado de lo que es un residuo se transforma en un insumo para jabones que producimos. Con integración activa ya nos despedimos de Expo Bio 2016 Argentina Sustentable. Esta exposición, que más que una exposición, es un movimiento, un movimiento que tiene su piedra fundacional en San Isidro. Vos recordá que podés revivir esta nota a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Integración Activa TV. Y ahora sí, no te muevas, porque en un ratito continuamos con más. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable, y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Con este fondo divino lamentablemente tengo que comunicarte que vamos llegando al final del programa de hoy, pero no te preocupes, porque en tan solo una semana nos volvemos a encontrar. Además podés revivir cada programa a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Integración Activa TV. Ahora sí, mi nombre es Antonella Fonte. Te mando un besote y que todos estos días hasta encontrarnos de nuevo sean maravillosos. ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!